Muy buenos días, gentiles televidentes, bienvenidos a este contacto en la noticia. Dos cuarenta y cinco minutos desde la madrugada, tenemos así la siguiente información. Como parte del encuentro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Popular China, quien realizó una visita al mausoleo de Mao Zedong, nuestra compañera Yarisol Quintero nos amplía los detalles. Muy buenos días, Yarisol. Gracias por el contacto. Les puedo comentar que la primera actividad que realizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la visita de Estado que realiza la República Popular China, fue precisamente visitar el mausoleo de Mao Zedong, ubicado en la plaza Tiananmen, la plaza más grande del mundo. Al sur de ella, la imponente estructura del mausoleo del presidente revolucionario, principal artífice del Partido Comunista de China, del Ejército Popular de Liberación y de la República Popular China. Se levantó también al sur del monumento de los héroes del pueblo de este gigante asiático. Ingresa el jefe de Estado venezolano en compañía de la primera combatiente Silvia Flores a este lugar sagrado para el pueblo chino, con revelencias, símbolos de respeto. Procede entonces a firmar el libro de visitantes, que sin duda deja un mensaje de compromiso en fortalecer los lazos de amistad con esta nación. Estamos iniciando esta visita de Estado de la mejor forma, porque hemos venido a rendir nuestro homenaje al gran timonel Mao Zedong, fundador de la República Popular China, quien con su ejemplo, sus ideas, la lucha revolucionaria que encabezó, sin lugar a dudas marcó el siglo XX a nivel mundial y marcó el futuro de China. Nunca había venido al mausoleo a rendirle homenaje y me he sentido muy conmovido, porque realmente es recordar a uno de los grandes fundadores de lo que ya es el siglo XXI multipolar, pluripolar. Este siglo XXI es el siglo donde el destino de la humanidad, como lo dice el presidente Xi Jinping, debe marcarse como el destino común de la humanidad, el destino en la diversidad, el destino en paz, sin imperios hegemónicos que chantajeen, que dominen, que agredan a los pueblos del mundo. Nosotros lo que aspiramos es un mundo donde todos podamos existir, ocupar nuestro espacio, donde todos podamos vivir en paz y lograr cada quien su camino del desarrollo. Venezuela, América del Sur, América Latina, el Caribe, logrando su propio camino de desarrollo. Y desde China, realmente, en el homenaje a este gigante de la patria humana, un gigante de las ideas revolucionarias, nos sentimos muy motivados y estamos arrancando con buen pie esta visita de Estado que va a marcar una nueva era en las relaciones China-Venezuela. Apreciaban las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de visitar el mausoleo de Mao Zedong como parte de todas las actividades que realiza en esta visita de Estado a la nación asiática. Con esta información, desde Beijing, retornamos a Caracas. Adelante.